Adelante, ¿quiénes son estas personas? Buenas tardes, Daniel, Cintia, todos los comaleros y comaleras. Fíjate que me llama la atención porque yo antes no sabía que había este tipo de personas altamente sensibles, las veía y bueno, decía, pues a lo mejor tendrán alguna situación por ahí. Pero fíjate que nuestra sociedad a veces no somos muy perceptibles con ello porque a veces la parte de ser sensible se relaciona más con una palabra que tendría que ver con fragilidad y como eso no nos gusta, pues aparentamos fortalezas y ocultamos esa sensibilidad, ¿no? Entonces, por eso a veces es menos perceptible. Sin embargo, se dice que dentro de la población total, el 30% son personas altamente sensibles. ¿Sensibles a qué, Mayra? A todo, a todo lo que pasa a su alrededor. Y fíjate que tiene muchas veces que ver con unas cuestiones que era lo que me llamaba la atención cuando leí sobre esto en alguna ocasión, sobre que tiene que ver a veces con alguna sensibilidad que viene a través de un proceso neurobiológico, o sea, que tiene que ver más que nada con el origen en cuestión de que está en nuestro cerebro algo que les hace que procesen la información de lo que sucede a su alrededor de una manera diferente. Y obviamente también el entorno a veces influye, ¿no? Pero hay, desde T, para clasificar a este tipo de personas como resonancias magnéticas que se les puede hacer para ver cómo están funcionando, en este caso, cómo es la activación del cerebro en esas áreas, ¿no?, que causan las partes de la sensibilidad. Y fíjate que, ¿qué características tienen? Pues son altamente observadores. Son de esas personas que siempre están fijándose en los pequeños detalles que a veces a otros les pasan desapercibidos, ¿no? A veces si un cuadro está desequilibrado, está modido, o si está chueco, o si falta algo en un lugar que tú ya conoces, pide, oye, ¿y lo que estaba aquí? Ajá, o que llegan así como como dando algo, como dándole forma o esto, ¿no? O sea, que a veces a ti te pasa desapercibido. También a través de su piel la procesan, tienen problemas en la piel. Es muy común que estas personas tengan problemas en la piel, ya sea, a veces hay nec, cuestiones así, ¿no?, que sale a través como de un estrés físico y emocional. En estas personas, su piel habla por ellos, ¿no? O sea, o cosas de esas que, ¡pum!, es como un sensor. También son muy sensibles a los ruidos. Y sobre todo aquellos ruidos inesperados, ¿no?, de un cohete, algo que pasa, ¿no? O a veces no son personas que les gusta vivir mucho cerca de lugares donde hay mucho ruido. Al menos para ellos es como decir, es una pesadilla vivir aquí. Son intolerantes, ¿no? Y no, no, por lo tanto, no frecuentan lugares muy concurridos o muy ruidosos. También les afecta las luces. En este caso, ir a los centros comerciales, a los centros donde haya demasiadas luces brillantes, pues también les afecta. No quiere decir que no las puedan tolerar en ocasiones, ¿no? Pero les puede llegar a saturar, decir, ¡ay, ya vámonos, ya me enfadean! ¿Por qué no? No sé, pero vámonos. No sé si por ahí conozcan a alguien, ¿no? También tienen una vida colaborativa. Ellos piensan que en vez de competir sería como unirnos mejor. O sea, que si en vez de competir unos con otros nos uniéramos, ¿no? Eso es algo que ellos se preguntan mucho porque entienden la vida desde un punto más colaborativo y no tanto competitivo. Y también buscan la soledad. ¿A qué me refiero con esto? No quiere decir que todos aquellos que se encierren y eso no hay que tener cuidado. En este caso, a ellos les gusta leer, encuentran placer desde leer un libro en silencio. A ellos les gusta buscar sus espacios, estar en ciertos momentos solos, haciendo cosas para ellos mismos y recuperar esa tranquilidad que les hace volver a interactuar con los demás. Para ellos la lectura termina siendo como un refugio, ¿no? Quizás así como que me estoy ahí proyectando, ¿no? No nos importa mucho eso de estar solas o solos, aunque a veces el mundo lo vea como algo extraño. Ay, qué antisocial, ¿no? No necesariamente es antisocial. También tienen una conciencia más global. Es decir, les gusta implicarse no solamente con la realidad más cercana, sino también con otras más distantes. Leen sobre el mundo, la naturaleza, sobre los valores, el futuro de los hijos. O sea, están más metidos en esos rollos, ¿no? Cuando otros, pues, ni en cuenta, la pasan más en el día a día y en el que la vida ahorita me la tengo que jugar porque si no mañana quién sabe, ¿no? También en relación podemos decir que tienen, en este sentido, más convicciones espirituales y filosóficas que les ayudan a darle un sentido o un mayor sentido a la vida y por lo tanto son muy creativos. Son así como de talentos artísticos, ¿no? Se les da lo que es el arte porque están muy sencillos, ¿no? A través de todos los sentidos de la vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto, les ofrece una serie de matices. Hay gente que dice, mira, cuando está probando algo, está comiendo algo, que dice, le echaron demasiada pimienta o tiene esto cuando a otros les pasa desapercibidos, ¿no? Oye, Mayra, considerando esto, ¿tiene una connotación negativa el ser muy sensible o puede ser también para bien? Fíjate que puede ser para bien. Yo creo que buscamos en todo esto un equilibrio y en el caso de las personas altamente sensibles que tienen un procesamiento profundo y son muy intensos y muy emocionales, también tienen un umbral sensorial bajo, ¿no? Pero en este caso, ahorita que tú me preguntas, yo creo que no hay ni bueno ni malo, es un porcentaje y no debemos de decir que no puede ser, ¿cómo te diré? No es bueno, pues, sino es simplemente una característica. A veces las personas, como decía ahorita, tienen esa empatía más con respecto a lo que pasa alrededor y no porque los demás no lo tengan, ¿no? Sí lo tienen también, pero, por ejemplo, se pueden ver afectadas negativamente, como decía ahorita, a entornos hostiles más que el resto de la población, pero también tienen el beneficio a entornos positivos que el resto de la población no tiene. Por eso es así como es parte del equilibrio, ¿no?, que necesitamos. Y obviamente lo único que es, es diferencia de sensibilidad, pero nada más, nada más, ¿no? No quiere decir que los demás no lo sientan, ni que los demás no, porque hay sensibilidad alta, baja y media. Y estamos ahorita hablando de los que tienen una alta sensibilidad. Los otros estarían entrando en un 30% también y en un 40%, y estos de alta sensibilidad serían un 30% de la población. Y siempre, Mayra, porque tú una vez nos aclaraste, para, por ejemplo, en este caso de estas personas altamente sensibles, pues lo ideal es que se encuentren una persona con las mismas características. Yo recuerdo que en una ocasión tú nos dijiste, polos diferentes se atraen, es lo que se dice, pero son mentiras, tú nos decías eso, ¿no? Hay que buscar similitudes para pasarla mejor, ¿no? Sí, y mira, y si ya estás en ese polo puesto, pues bueno, es buscar el equilibrio en la relación y que realmente, más que tener una pareja, realmente hagas una pareja. Porque tener pareja, sí, entonces, siempre vamos a hacer como, no necesariamente agua y aceite, pero la persona que vive con una persona altamente sensible tendría que conocer estas características para ver los comportamientos y que no tienen nada que ver con que es una víctima o que se está haciendo o que no puede ser, o sea, simplemente existen, pues. Sí. Y existen, y ahorita estoy hablando de que hay estudios donde neurobiológicamente hay estudios que se hacen para ver a este tipo de personas que no nos vamos a ir a hacer. Ay, qué chillona eres, ay, todo te causa emoción, ay, que tiene ese cuadro que estás viendo ahí, ni que tú, mira qué bonito el pajarito, los árboles y la flor que nació, o sea, entonces, a veces puedes parecer cursi y puede haber hasta bullying, ¿no? Bullying. Y entonces, en la pareja, pues, hay que tener el cuidado, si estás en pareja, pues, de eso. Y si tienes hijos así, pues, entender que es parte de su naturaleza y que no lo están inventando o que a lo mejor pueden ser rechazados, ¿no? Como decía ahorita, que cuando buscan la soledad y un libro para ellos es más importante que interactuar a veces con alguien, pues, que son sus espacios, ¿no? Y no estar criticando y diciendo, pues, mira, qué antisocial, o, ay, qué aburrido, o, ay, cosas de esas, ¿no? O que les molestan los ruidos. Sí. Hay gente que tiene, y también el dolor, ¿no? Hay gente intolerante al dolor, como hay gente que tiene el umbral muy alto del dolor. Exacto, pues, sabemos de todo. Gracias. Gracias a Gladys Valdenegro García. Dice, a veces creo que hay gente que se victimiza y se hace ver como que son muy sensibles. Entonces, pues, las víctimas es otra cosa, ¿no, Mayra? Sí, que era lo que yo decía ahorita. Pues, a veces con este tipo de personas a tu alrededor puedes creer que se está haciendo la víctima, pero ya sí, en conjunto, armamos ciertas características de las que yo acabo de decir. Pues, si tienes más de dos o tres de estas o cuatro, pues, ya estamos hablando de que estás con una persona altamente sensible, ¿no? Y que de alguna manera sus temas, lo que decía ahorita la creatividad, del cómo a través de todos sus sentidos captan cosas, que de lo mejor. Para ti, los pequeños detalles esos son insignificantes, para ellos tienen mucho valor. Entonces, pues, creo que por eso es importante hablar de estos temas para empezar a diferenciar y saber que sí hay este tipo de personas. Que además, fíjate, que a ellos les gusta mucho reflexionar y luego actúan. Cuando algunos somos impulsivos o reactivos, ellos son proactivos, ¿sí? Porque primero a veces actúan los demás y luego corrigen. Y ellos no. Ellos analizan los riesgos. Yo les digo que son como rumean más la información antes de dar un paso. Y para muchos puede ser, ay, qué lentos, o ay, cómo tardan en decidirse, o cosas de esas. Y analíticos, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Y, ajá, ¿y cómo saber lo que es? Pues, medir la sensibilidad no ha sido fácil y es uno de los mayores objetivos que hay científicamente hablando, ¿no? En las gentes que se especializan en ese campo. Y como decía ahorita, sí hay maneras de hacerlo a través de un test o a través de los estudios, como dije ahorita, ¿no? De una tomografía. Y, bueno, son herramientas que nos pueden ayudar a validar o a medir la sensibilidad en las personas. Aunque no es así como algo malo, pues, o negativo, como para yo me tengo que ir a hacer porque si no tengo algo mal, ¿no? Pero ahí tiene que empezar a aceptarnos y conocernos, como he dicho, para poder convivir con los demás. Y no ser tan egoístas porque si yo no soy así, voy a andar juzgando y criticando al otro, queriéndolo cambiar, ¿no? Entonces, pues, es una tarea titánica. Muy bien, Mayra. Pues, como siempre, muy agradecidos con tu participación. ¿Dónde te pueden consultar y seguir los comaleros y comaleras? Mira, yo estoy en el celular 6621-89-5592. Twitter, Nieblas, Mayra. Y Facebook, estoy como psicoterapeuta. Mayra, Leiva, Nieblas. Y fíjate que ahorita me acordé de una vez conocí a una persona del sexo masculino y que era tal cual en una pareja, ¿no? Y como que estaban invertidos los papeles y ella me decía, él es como la mujer porque llora por todo, porque este y el otro y yo así. O sea, y bueno, dije yo, pues, sí los hay. Pues, no necesariamente somos las mujeres. También hay hombres, pero ahorita decía, se puede mostrar como fragilidad y eso es un rechazo en la sociedad en la que vivimos. Por eso hay apariencias y por eso mejor te escudas, ¿no? Ok. Exacto. Pues, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias. Gracias.